Hola mis amigas, bienvenidos a un nuevo video de La Llaver. Hoy estamos desde la isla Tierra Bomba, un lugar reconocido por sus hermosas playas y por su agua cristalina. Estamos en Namasté, un lugar donde puedes encontrar una conexión contigo mismo y con la naturaleza. Bueno y empezamos esta travesía. Tengo una invitada súper especial, es una chica carismática, creativa, emprendedora. Realmente yo la quiero y la adoro mucho, es una gran persona y está causando tendencia en la ciudad de Cartagena. Ella es Andrea Araujo. Excuse me querida. Perdón, hola querida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy feliz de estar contigo en este momento. Bueno, por ahí te vi tomándote muchas fotos y para buscarte fue un lío, ¿viste? Sí, a mí no me pueden dejar definitivamente sola con un espejo porque mejor dicho, protagonista soy. Bueno, te quiso sacar un poquito de la rutina y pues me dijeron que acá era un lugar de conexión, con uno, con la naturaleza. Entonces, ¿por qué no echarnos una relajadita? Me parece espectacular, justo y necesario. Sí, para este estrés que manejamos. O sea, aunque no crean, nosotras vivimos en un estrés constante. La mujer de hoy en día es así porque es una mujer que hace de todo. Bueno, a lo que vinimos, ¿has hecho yoga alguna vez? Nunca en mi vida he hecho yoga, pero tengo amigas que lo han practicado, que lo han hecho y dicen que es espectacular. Bueno, esa va a ser nuestra actividad del día de hoy. Vamos a hacer yoga. Y bueno, yo tengo muchas dudas, sé que tú también, pero vamos con nuestra profesora para que nos saque de ellas. Hola, mi nombre es Lina Hasay. Soy practicante de yoga hace aproximadamente 15 años. El yoga nos ayuda a todo nuestro cuerpo físico, nos ayuda a estirar, a relajar los músculos, a problemas también que tengamos físicos y también problemas de nuestro sistema gástrico. Esta práctica milenaria es muy amplia. No solamente existe una clase de yoga, es como todo. Existen, y más hoy en día, gracias a tanta vanguardia, ¿cierto? Existen diferentes tipos de yoga. Muy bienvenidos a todos para que vengan acá a visitarnos a Namaste Beach Club. Tenemos acá en Cartagena un espacio maravilloso. einfach a visitarnos aisolación. Barajos. ¡Gracias! 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 Bueno, Andrea, cuéntales un poco cómo fue tu experiencia. Bueno, Libni, la verdad es que me encantó. Es una experiencia vivida. Es algo que muy poco se puede describir. Este es un tipo de experiencia que yo siempre recomiendo que deben hacerlo, que deben vivirlo para poder, digamos, sacar sus propias conclusiones. Pero sí te puedo decir que excelente, de verdad, sí se sintió ese equilibrio que es lo que se quería con la mente, el cuerpo, el alma, el espíritu tan importante que es. Porque somos seres espirituales, así como dijo nuestra profesora de yoga. Y no, me encantó, me encantó. Un brindis. Salud. Salud. Y mirarnos a los ojos. Por la buena energía, por el positivismo, por la actitud, por todas las cosas buenas que nos vienen de ahora en adelante, pero que sobre todo vienen de aquí, del interior, que es lo más importante. Si tú lo quieres, lo creas. Y bueno, sean felices y muchas gracias por este video. No se olviden de suscribirse y no se despeguen. Chao.